¿Cómo se ha parecido la experiencia de la Universidad de Anne? fue un gusto haberla conocido y tenido allá y pues obviamente las experiencias y la convocatoria que ustedes hicieron ¿Cómo es ese proceso de ustedes con la empresa española Transits Project hacia el emprendimiento? Claro que sí, esto es un proceso de vinculación desde los conceptos de los modelos de negocios aplicados específicamente para emprendedores culturales nosotros en lo personal yo he venido trabajando con Transit en todo el concepto de herramientas para camaleones y a partir de eso incluso ahorita preparamos a los 60 empresarios colombianos que nos representaron en el Mixur en Alianza Transit y la Universidad de Anne ¿Y qué trae la universidad en cuanto a emprendimiento? Nuestros estudiantes no tienen presencia aquí dentro del Mixur realmente lo que hicimos fue todo el apoyo de formación a la delegación colombiana sin embargo lo que a mí más me da ánimo es verlos aquí a ellos en la jugada nosotros tenemos el programa del pregrado en gestión de la cultura y el programa de maestría de esta forma tenemos bastante público estudiantil que lo que está viviendo aquí es el mercado puro y duro y aquí es donde ellos terminan de comprender que realmente están estudiando para esto para estar preparados, para hacer la valoración de los artistas para poder tejer las redes, para poder formarse ellos y empezar también a proyectar sus proyectos desde la sostenibilidad no una sostenibilidad simplemente económica sino desde el equilibrio de muchos de los recursos entonces que ellos tengan esa posibilidad de ver en vivo y en directo eso y más aquí en Bogotá y no tener que trasladarse a otro país yo creo que es la fuerza por la cual hemos estado acá como universidad ¿Y qué nos diría a todos los emprendedores culturales como consejo? Tal vez algo que siempre he visto es el emprendedor siempre tiene una idea el emprendedor cultural se caracteriza porque esa idea además es muy creativa y tiene una pasión extrema sigan adelante, nunca dejan de tener esa pasión por un lado y por otro lado encuentren múltiples formas de hacer que ese proyecto sirva e impacte cada vez más en la sociedad entonces creo que es una responsabilidad y una característica propia del emprendedor cultural hacer que el proyecto sea sostenible para que mucha gente pueda vivenciar lo que es la cultura que el emprendedor está prometiendo y que cada vez sea más grande y más explosiva y más impactante entonces hay algo que nos diferencia tal vez de los emprendedores de otros sectores Bueno Jimena, ¿y cómo observa la ciudad de Bucaramanga en cuanto a emprendimiento cultural? Yo quedé muy contenta cuando hicimos el lanzamiento del programa de Camaleones porque pude olfatear, no estuve mucho tiempo pero después de ver también el movimiento que ha surgido las sinergias que han surgido la creación del nodo de emprendimiento con todo el apoyo del ministerio el hecho de estar aquí hace que a la medida que existan estos emprendimientos que van a ser de alguna forma los que van a quedar monitoreados y hay mucha gente que va a observar los procesos que ustedes se formularon desde el programa yo creo que la ciudad y la región en los diferentes puntos donde también está la Cámara de Comercio cada vez van a querer estar, a querer sumarse, a aplicar herramientas empresariales en un lenguaje propio del gestor cultural y además de eso a participar de un movimiento de mercado que yo creo que es algo que pude olfatear, que existen las ganas pero falta todavía enfocar ese punto el cómo me involucro yo en un mercado real cosa que creo que tienen una oportunidad fantástica y el movimiento está creciendo, los felicito Pregunta Jimena, tú que has visto un poco el escenario más suramericano ¿qué nos faltaría por aprender pero también en qué se destaca Colombia en este tema del emprendimiento cultural? Yo creo que Colombia se ha destacado muchísimo desde la formación la creatividad yo creo que está en todos, a nivel suramericano tenemos una raíz, incluso una identidad en nuestro mismo lenguaje hace que podamos explotar esta creatividad al máximo sin embargo en formación veo que el grupo de emprendimiento cultural del Ministerio de Cultura ha hecho una labor fundamental la Cámara de Comercio pues aquí en Bogotá también ha subido el listón, ha subido el nivel, hay clusters hay una organización ya oficial que está activando cada vez y trayendo innovación para la gestión misma de las empresas culturales entonces hemos aprendido algunas herramientas y todo el tiempo están llegando otras ayer en el foro que organizamos desde la EAN el foro de tecnología yo creo que vimos dos componentes importantes que pueden ser un factor diferenciador y es el hecho de tener un tanque de pensamiento y cuestionarnos oiga cómo podemos empezar a vincular la medición de las emociones cómo podemos hacer que el consumidor de la cultura realmente nosotros sin modificar el producto y modificar el valor artístico porque de eso no se trata pero el espacio, la escenografía, el marketing puede empezar a prototiparse y puede empezar a medirse para mejorarse entonces llegar a ese nivel significa que ya tú has tenido toda una escuela de formación, una escuela y años de trabajo como empresario cultural para poder plantearte que ya tienes que modificar tu propio modelo y estar en un beta permanente modificando yo creo que eso es puntero en nuestro país Jimena una pregunta ya sabiendo que el Mixur del 2018 será en Brasil ¿ya se están imaginando qué viene para ese próximo evento de encuentro de industrias culturales? Sí, ya estamos aprendiendo a bailar samba por un lado y por otro lado no tenemos que estar, tenemos que hacer muchas más alianzas para consolidarnos como delegación colombiana y desde la universidad estar presente en todo el proceso de formación en todo el proceso de preparación ojalá como lo hicimos en la delegación actual y sobre todo de filtro también para poder entrar y saber cuál es el estándar que se necesita y poder llevar a la gente hacia ese estándar y nada pues estar pendiente ya de lo que es llevar incluirnos dentro del pabellón de Colombia para también poder estar como actividad cultural y generar este tipo de agendas Dices una palabra muy interesante alianzas ¿qué opinas de las alianzas institucionales? es decir de la institucionalidad de la institucionalidad más que todo en la provincia vemos por ejemplo en la publicidad que la mayoría de la publicidad que tiene Mixur 2016 muestra la institución del Ministerio de Cultura como órgano central Bogotá, claro porque es el lugar donde estamos mostrando y dos o tres órganos descentralizados territorialmente ¿crees que hace falta que se coloquen la camiseta las instituciones descentralizadas territorialmente? hay un punto de la filosofía de herramientas para camaleones que se llama periferias como centros ¿qué nos dice esto? nos dice subvertir los centros de poder nos dice que tenemos que actuar desde la periferia y no simplemente creernos el centro entonces primero esto es un planteamiento que hace que cuando las cosas están centralizadas y los movimientos están centralizados se presenta un reto para la gestión cultural en otras partes de Bogotá de generar una visibilidad un posicionamiento para empezar a tejer unas relaciones básicamente muy finas y muy a mano con estos centros de poder de tal forma que en algún momento lo que uno llamaría centro de poder empieza a compartirse y lo que está en la periferia empieza a equilibrarse con el que en teoría tenía ese centro de poder entonces es un trabajo mano a mano pero es un trabajo que requiere de la voluntad de las instituciones de otras regiones para poder generar estos nodos de emprendimiento generar visibilidad y mostrar que funcionan las cosas en otro tipo de regiones por eso dentro de otro capítulo de herramientas para camaleones que son redes geniales se trata precisamente de eso de comportarme como nodo de tal forma que yo genero una agrupación un colectivo una capacidad intelectual una capacidad productiva y este nodo empieza a jalonar otros hacia acá y realmente estos nodos por ejemplo un nodo muy grande en Santander podría subvertir ese centro de poder o sea es posible pero es voluntad que hace falta Bueno Jimena, muchísimas gracias como institución y obviamente personalmente por todas las experiencias que ha compartido con nosotros muchísimas gracias y bienvenida a Bucaramanga siempre Claro que sí espero ir pronto Gracias Gracias Gracias